¿Cómo estás? Te saluda Jimena Nagano con el gusto de siempre y en esta ocasión te comento que manejé un auto que tú me pediste. Se trata de la versión más deportiva de SEAT, SEAT León Cupra, un auto que realmente fue concebido para pista pero que lo podemos manejar en nuestro día a día aquí en la ciudad. Si quieres que maneje algún otro vehículo me puedes escribir en nuestras diferentes redes sociales, arroba motorblogmx para Twitter, Facebook y también suscribirte aquí en nuestro canal de YouTube. Sean ustedes bienvenidos. Y en esta ocasión manejamos SEAT León Cupra. Este es el vehículo de la marca española más grande por dimensiones que tenemos en nuestro país pero también el más deportivo ya que incorpora la leyenda Cupra que son estas pequeñas banderitas que vemos alrededor del vehículo o en el volante que nos indica que estamos manejando la versión más deportiva. Omar Vieira, ¿cómo estás? ¿Cómo te parece este vehículo? Muchas gracias Jimena, muy bien, gracias. Me parece que es un vehículo bastante, bastante sobrio a pesar de tratarse de una versión tan deportiva, tan exagerada como un Cupra. Y al exterior cabe destacar que en esta versión de cinco puertas es tres centímetros más largo que el de tres puertas. También destacan los rines de 19 pulgadas, incorpora faros de LED en la parte delantera y en la parte trasera y finalmente vamos a ver ese detalle de las pinzas en color rojo que definitivamente nos hace saber que estamos ante un coche veloz. Y un coche que también ocupa mucha tecnología, donde vemos un papel importante de esta, ya muy similar por ejemplo a los primos Audi, se ve minimalista con estos tonos en negro, también destaca la iluminación en color rojo y en color blanco con la computadora de viaje, con el clúster central. Es un auto que se asemeja mucho como si fuera ya un vehículo premium y algo importante es el corazón de este Seat León Cupra con un motor dos litros de cuatro cilindros, es un motor turbo cargado que inclusive cuando yo aceleraba no sentía muchas veces Omar, tú sabes que tiene este turbo lag o este retraso del turbo en lo que entra en las primeras revoluciones por minuto y aquí no se siente, está muy bien balanceado el auto con 265 caballos de fuerza y alcanza el 0 a 100 en menos de 6 segundos. Impresionante, pero debemos destacar que a pesar de ser un auto tan veloz, tan dinámico, que tiene una respuesta tan pronta, no deja de lado el cuidado de los consumos, se preocupa por cuidar los consumos de combustible y nos da un rendimiento combinado de hasta 15 kilómetros por litro, es sorprendente para un coche de sus características. Es un auto bien equipado con 6 bolsas de aire, sistema de reconocimiento de cansancio, si el auto sabe que estás ya medio cansadón, pues lo puede de alguna manera detectar con estos sensores que tiene el vehículo, a sistema de arranque en pendientes como mencionabas y toda la tecnología que encontramos en el interior con una pantalla que permite acceso a GPS, audio, telefonía, configuraciones, la iluminación interior del vehículo también como muy al estilo lounge. En fin, es un auto bastante bien balanceado. ¿Cómo resume este Seat León Cupra ahora con 5 puertas? Es una propuesta muy equilibrada que es sensata al momento de presentarse a un mercado que permite utilizarlo en el día a día, pero también sacar un desempeño bastante ágil cuando lo requerimos y Seat nos promete vender más de 500 unidades en un año. Pues seguramente sí, porque como sabes tiene competidores importantes que juegan un papel y un desempeño llamativo, como puede ser Volkswagen GTI, también Peugeot con el 308 GT, es otra de las propuestas que se hacen y algunos inclusive lo comparan con Audi A3, que aunque son primos, son segmentos diferentes porque estamos hablando de un premium y aquí de un deportivo que todavía no está en la categoría de premium, aunque sí incorpora mucho equipamiento similar a estos, ¿no? Claro, es un auto bastante, bastante equipado, cabe destacar en el interior el quemacoco, ilumina mucho el habitáculo y los asientos en alcántara le dan un carácter bastante, bastante elevado. Tiene muchas buenas características, desde el diseño, es un diseño compacto, es un vehículo deportivo que nos ofrece cosas inesperadas, quizá cuando lo vemos no pensamos que pueda ser tan dinámico cuando estamos conduciendo, con estas paletas de cambios en el volante, hasta seis velocidades que podemos hacer los cambios y como les decía, cero a cien kilómetros por hora en menos de seis segundos, para este auto que si estás buscando potencia, diseño, confort, además economía de combustible y bastante tecnología, lo puedes hacer con Seat León Cupra en la versión cinco puertas con un precio de 419 mil pesos. Hasta la próxima, Omar Vieira. Muchísimas gracias, Jimena. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter y YouTube como Motorblog MX o también consultar la información automotriz en www.motorblog.com.mx. Soy Jimena Nagano, hasta la próxima, abróchate el cinturón de seguridad, pásala bien.